Y ya que ustedes dos temen a la oscuridad, lo buscaré para proporcionarles calor y luz. Al fin te dispones a hacer algo útil. Vincent puede ser útil de muchas formas, ¿no, mi amor? No presumas, amor. Adiós, niños. ¿Y tú estás bien? Bien. Estás bien. Hay combustible. Veamos si enciende. Ven, les dije que podía ser muy útil. A veces. ¿Estás feliz? Sí, te lo agradezco mucho. De acuerdo. Bien, a divertirse que encontré varias mierdas geniales. ¡Eso es! ¡Muévanse! Ven, Sarai. No, no es así, amigo. No, no es así, amigo. No, no es así. ¡Muévanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!